Tras difundirse una nueva y polémica fotografía donde el presidente regional de Lambayeque aparece con la fiscal decana Carmen Miranda Vidaurre sentados en una mesa y acompañados de dos botellas de licor, evidenciándose una estrecha amistad, Humberto Acuña Peralta criticó que se pretenda dar una mala interpretación de esta gráfica. En ese tema yo lamento la mala lectura, la mala interpretación que le quieran dar a esta foto, porque como hoy día de hoy, por ejemplo, es aniversario del gobierno regional, se les ha invitado a todas las autoridades que participen en el almuerzo, y espero que puedan participar y que esta foto no sea el motivo de que se orienten de una participación a un evento de esta naturaleza. No es cierto, yo creo que ha habido una mala lectura y una mala interpretación a la foto. Al ser consultado por un supuesto blindaje fiscal en el Ministerio Público, debido a que de las más de 40 denuncias que tiene por presuntos actos de corrupción, un promedio de 32 han sido archivadas, indicó que estas investigaciones no prosperaron al no hallarse irregularidades. Yo he sido archivadas porque no han tenido sustento, han tenido un fin político, la mayoría ha sido por Palma Gordillo, que ha querido ser vicepresidente, por otros que han pretendido ser candidatos. No te olvides que la campaña electoral presidencial se ha adelantado un poco y puede ser parte también de esta campaña del próximo año. Aunque actualmente existe retraso en las investigaciones en la Fiscalía, como es el caso de la denuncia por consignar información falsa en su hoja de vida, la autoridad regional sostuvo que es responsabilidad del Ministerio Público el acelerar las pesquisas y que no existe ningún favoritismo. Hay varias que todavía están pendientes, no es la única, nosotros como el que habla por lo menos está acudiendo a la Fiscalía, está dispuesto a acudir a la Fiscalía, ese tema yo no te puedo responder, no soy miembro de la Fiscalía. Acuña Peralta brindó estas declaraciones tras presidir la ceremonia por el 12º aniversario de creación institucional del Gobierno Regional de Lambayeque.